El equipo especializado en percusiones del musiquiátrico se ha desplazado hasta Sevilla para cubrir el Drumfest, el festival más grande de batería en España. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah, como se copia! ¡Exacto! Yo soy un músico patamarca Si Si no soy un músico patamarca estaría... tengo que dar chula ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Música! ¡Uy! ¡Salud! Para los músicos patamarca y al músico diálogo